Muy buenas tardes, muy bienvenidos a la Sala Claudia Raul, la tertulia que nos inspira el día de hoy, el viaje a Reims. Esperamos que este sea un espacio también de, además de encuentro, de aprendizaje sobre las artes que se cultivan en nuestro escenario y también todo lo que convoca el proceso de producción artística y musical de cada una de nuestras obras. Mi nombre es Cecilia Urrutia, soy la coordinadora del área de Comunidad y Públicos del Teatro Municipal, área que busca ser un puente de mediación y de comunicación entre nuestra institución cultural, la más antigua y la que tiene mayores años de trayectoria en este país, junto también con nuestras comunidades, territorios y públicos. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros colaboradores, Agua Natural Cura, la pureza nativa del sur embotellada y puesta en nuestra mesa, también para ser compartida con nuestros invitados. Barso Bien, la tradicional chocolatería que nos deleita de un dulce placer, que también compartimos con nuestros invitados, ¿cierto? Y aroma, delicadeza y elegancia nos regala el hermoso arreglo de canasto de flores. Agradecer por supuesto a las tertulianas, tertulianos que nos acompañan en la sala Claudio Rau y también a quienes nos ven a través del canal de YouTube. Bueno, la tertulia de hoy, ya ya les comentaba, va a tratar sobre un emocionante viaje, además de un estreno en Chile y obviamente el honor también de estrenarlo en el Teatro Municipal de Santiago, la ópera El viaje a Reims. Una obra que combina virtuosismo musical, humor y una mirada también aguda a la sociedad. Como verán, tendremos la oportunidad de conversar sobre los aspectos artísticos, también técnicos y humanos que hacen posible esta producción operística. Escucharemos, esperamos, ¿cierto? Anécdotas, perspectivas y secretos detrás de escenas que nos quieran comentar nuestros invitados y también tendremos la oportunidad de aprender y hacer obviamente preguntas a ellos. A continuación voy a presentarlos. Aquí a mi mano derecha se ha convertido son uno de los directores más importantes de Chile y uno de los directores latinoamericanos más sobresalientes y versátiles de su generación. Director invitado principal de la Orquesta Filarmónica de Santiago y también director musical de la ópera El viaje a Reims, el querido maestro Paolo Bortolameoli. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, su experiencia escénica abarca desde la zarzuela barroca hasta la ópera contemporánea que ha dirigido los más prestigiosos teatros y festivales del mundo. En 2020 el gobierno de España le concede la medalla de oro al mérito en las bellas artes y recibe el premio honorífico a su trayectoria de ópera el director de escena español Emilio Sagi. Muchas gracias por estar acá. La soprano chilena residente en España que acabamos de disfrutar en su interpretación, cierto, como honorina en Don Pascuales. En 2023 recibió de manos de la Reina Sofía de España el diploma de alumna más sobresaliente de la Cátedra de Canto de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, la soprano Ania Pinto. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Y periodista muy querido de la casa, ha estado a cargo de variados programas de sala de la temporada del Teatro Municipal de Santiago y también va a estar a cargo del programa de sala de esta ópera, conocedor experto de las artes que se cultivan en este escenario y por supuesto también crítico de ópera, querido periodista Joel Poblete. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar esta conversación en primer lugar con el maestro Paolo, a cargo de dirigir esta ópera que se estrena además en Chile, por lo tanto quienes nunca han salido de este país y que son asiduos a la ópera, es primera vez también que van a poder disfrutar de esta ópera, bajo tu dirección musical. Siempre me gusta dar un poquito como el contexto, cierto, no dar por esto que quizás todos conocen muy bien la obra de Rossini, entonces quizás también podríamos partir comentando un poco de este compositor. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, en el plano argumental yo creo que el que más nos va a ilustrar va a ser Emilio, porque nos va a conectar con su visión de viaggio. Yo voy a dar una cosa más general. Bueno, primero lo que dijiste de que es un estreno, yo creo que eso es algo que nos motiva bastante a todos, es bonita la palabra estreno, sobre todo cuando son obras emblemáticas, clásicas, si bien en este caso no se estrenó por razones también bastante circunstanciales, porque es una ópera que no se había reestrenado por mucho tiempo, luego del momento en que fue escrita, porque fue escrita por una circunstancia muy específica. Se escribió para la coronación del rey, tuvo cuatro representaciones en su momento y después de eso no se volvió a dar, porque así también Rossini lo pensó. Él nunca pensó que era una ópera de repertorio, sino que era algo circunstancial. Y después se recupera esta ópera y se estrena en 1984, en el Festival de Pésaro, bajo la dirección de Claudio Abado. O sea, pasó mucho tiempo entre que realmente se escribió, se estrenó y pasa a ser parte del patrimonio del repertorio operático universal. Entonces, tiene sentido que para nosotros también este estreno sea mucho después que el estreno original. No es por negligencia, digamos, sino que era parte del arco. Pero es lindo tener esa responsabilidad artística de ser parte del estreno de esta ópera, que obviamente hoy en día sí es parte del repertorio y sobre todo de los teatros que se especializan en Rossini. Y ahí el maestro Sagi nos va a dar su insight, porque él sí que conoce esta ópera. ¿Qué les puedo decir yo? A ver, una cosa muy general que tiene esta ópera es que todo aquel que haya escuchado Rossini va a encontrar en esta ópera a Rossini. Y a un Rossini que ya sabe muy bien su oficio, ya sabe muy bien lo que funciona. Es la última ópera que escribió en italiano, que no deja de ser un dato significativo, porque después las últimas óperas están en francés. Y es una ópera que efectivamente recupera mucho del oficio de Rossini a lo largo de toda su trayectoria. No es una ópera que está probando cosas, sino que es una ópera que está consolidando cosas que Rossini sabe ocupar muy bien, desde un punto de vista vocal, desde un punto de vista de colores. También desde la narrativa, porque si bien van a notar ustedes de que el argumento puede ser bastante simple y estático, es tal el movimiento que existe musicalmente hablando y en la agilidad que tiene para desarrollar ideas tan simples, porque realmente pasa muy poco en el arco general, pero en lo microscópico, tanto en los recitativos, las vueltas que da en el giro argumental para volver estos momentos entre el claro y el oscuro. Incluso desde la ridiculez máxima, que es uno de mis momentos favoritos, por ejemplo, que es el área de la Contesa, que vamos a hablar en profundidad de eso. Es un área que está basada en una superficialidad máxima, pero es tan magistral el trabajo que hace Rossini de la música alrededor de eso. Y cómo lleva esta idea simple a momentos sublimes de lo artístico, que uno efectivamente puede notar que estamos al frente de un compositor sumamente maduro y que realmente sabe lo que hace. Desde lo musical orquestal, es una ópera que está construida, como decía, sobre fórmulas rossinianas que ya han funcionado muy bien. El creyendo rossiniano, por ejemplo, que es algo que todo el mundo que le gusta a Rossini sabe, que es esta cosa que se va repitiendo una fórmula, pero va creciendo en intensidad, lleno de humor, lleno de luz, lleno de articulaciones muy breves, muy chispeantes, que hacen que para la orquesta nunca sea fácil tocar Rossini, pero es como un idioma bastante estimulante. Tiene mucha transparencia mozartiana, pero tiene un lenguaje que es muy único. Uno escucha a Rossini y uno dice, este es Rossini. O sea, no cabe ninguna duda. No hay nadie que se le parezca. Y desde el punto de vista vocal, bueno, Anya nos va a poder hablar. También ella lleva al plano del lucimiento extremo. De hecho, cuando estrenaron, la idea era justamente, bueno, como solía ser en su momento histórico, son papeles escritos para voces en específico, para cantantes en específico. Entonces, ahí está todo el despliegue que nosotros sabemos del belcanto que tiene que ver con el lucimiento, con el virtuosismo. Todo eso que ustedes creen que van a encontrar en esta ópera, lo van a encontrar. Lo van a encontrar y lo van a encontrar hecho de una forma muy refinada. Como les decía, el argumento es muy sencillo. Es este grupo de personas que van a la coronación del rey y finalmente se ven entrampados en situaciones bastante absurdas que no logran su objetivo de ir y, bueno, encuentran soluciones para pasársela bien y encontrarle el lado bueno de la vida. Y entre medio de eso hay situaciones de encuentros y desencuentros amorosos y situaciones del absurdo rossiniano que al final de cuentas nos va a hacer sacar sonrisas siempre. Y ahí es donde yo creo que la maestría del maestro Rosagi está en evidencia porque, como decía, la belleza está en que incluso en las situaciones más pequeñas y absurdas hay dinamismo. ¿Pablo es la primera vez que dirige Rossini con la orquesta filarmónica? No, hice Tancredi también. Yo hago puras cosas raras acá. Bueno, los privilegios de algunos. Yo siempre, ahora, en las últimas tertulias me gusta siempre hablar un poco del argumento. A pesar de que a veces hay óperas tan conocidas, no sé, como Carmen, siempre creo que es importante no dar por esto, que los públicos conocen cada una de las óperas. Pero en esta oportunidad no lo quise hacer porque yo considero que hay un experto en explicar siempre muy bien los argumentos, el contexto histórico, y que es mi querido Joel Poblete. Entonces, me gustaría que, si bien ya Paolo nos dio ciertas luces, que nos dieras un poquito el contexto histórico de esta ópera y explicar bien en qué consiste para luego poder conversar con mayor profundidad, ¿cierto?, con respecto a la dirección escena, la interpretación musical, etc. Bueno, encantado. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar acá de regreso. Feliz de estar nuevamente con el maestro Sagi, con Paolo, que también nos ha tocado compartir en alguna ocasión acá, y con Ania, que venimos seguiéndole la carrera de manera bastante atenta. Y yo, personalmente, estoy muy contento de poder hablar de esta ópera, que es una ópera que llevo años. Yo creo que varios operáticos y operáticas que quizás están acá, que nos gusta esta ópera, llevamos mucho tiempo esperándola. Yo creo que por lo menos más de tres décadas. Yo decía, ojalá el municipal algún día la dé. Cuando me tocaba viajar a algún lado, yo decía, nunca coincido cuando se estrenó en Latinoamérica, que bueno, el estreno es sudamericano, pero que terminó siendo latinoamericano, que fue en el Teatro Argentino de la Plata, en el 2011, justamente en producción del maestro Sagi, que ahí no pudo venir. Así que es un honor para nosotros que aquí viene directamente a encargarse del montaje. Tampoco pude ir, así que me parece genial poder estar hablando por fin de esta ópera. Que como comentaba Paolo, y como lo comenta casi todo el mundo, tiene un argumento muy fácil de resumir. De hecho, Paolo ya lo, francamente, ya lo hizo. Entonces, es un grupo, tiene la particularidad que seguramente Ania lo va a poder comentar, y el maestro Sagi, que es el verdadero gran, gran, gran experto de todos los que estamos acá, el que más a veces ha hecho esta ópera. Yo sé que a él siempre no le gusta que lo resalten, pero quiero aprovechar de resaltar que la producción, después del estreno mundial, podríamos decir, en tiempos modernos, que tuvo el viaje a Reims en 1984, en el Rossini Opera Festival, como decía Paolo, que era producción de Luca Ronconi, con dirección de Claudio Abado. Posteriormente, la producción del maestro Sagi debutó ahí, el 2001, y desde entonces no ha dejado prácticamente de representarse y se ha convertido en un símbolo del Rossini Opera Festival, que es la meca, podríamos decir, del canto rossiniano. Los expertos, cantantes, directores, directores de escena que quieren especializarse en Rossini, tienen que estar en algún momento en el Rossini Opera Festival, y ahí la producción del maestro Sagi, justamente debutó en el 2001, y la vienen haciendo prácticamente, si no me equivoco, todos los años, y justamente es una ópera ideal, ya voy a ir al argumento, justamente destacar la cantidad de solistas que requiere. Son 18 cantantes, de los cuales 14 son realmente solistas, es un elenco inmenso. Hay otras óperas de Rossini que tienen muchos cantantes, muchos personajes solistas, pero esta es la que yo creo que llega al máximo. Por ejemplo, Guillermo Tell, su última ópera, de 1829, tiene varios personajes, pero son unos pocos los protagonistas, y aquí son 14 solistas, es bastante, y eso ya llama mucho la atención, y se presta mucho para los jóvenes cantantes, sobre todo. Por eso mismo, la producción del maestro Sagi se presenta desde hace ya más de dos décadas en Pésaro, que es la cuna de Rossini, justamente, y ahí incluso Anya ha cantado la producción, que va a cantar ahora, en otro papel, ahí después ella nos va a contar, y también Ramiro, Ramiro Maturana, que va a ser parte del elenco, dos representantes nuestros, cantantes chilenos, ya estuvieron cantando justamente en Pésaro esta producción. Como decía Pablo, el argumento es bastante fácil de resumir, son estos, como también comentabas tú, era una pieza de circunstancias, fue hecha específicamente para esta coronación del rey Carlos X de Francia, como justamente se compuso para Francia, se hizo en estas cuatro representaciones, después se guardó, pasó por distintas escondites, podríamos decir, después de la muerte de Rossini, incluso su viuda, se le terminó dando un doctor, la partitura prácticamente como de regalo, la partitura estuvo escondida por mucho tiempo, y recién se vino a recuperar en los años ochenta. Así que, como decía Pablo, es una ópera que ya es bastante antigua, va a cumplir doscientos años, pero finalmente no se conoció hace cuatro décadas realmente, en 1984, y de ahí se empezó a hacer en todos lados. Son estos personajes los que llegan, como está hecha específicamente para una circunstancia real, la coronación del rey Carlos X de Francia, es al mismo tiempo parte de la acción. Eso es interesante destacar, que no es un argumento que se aleje de la realidad, sino que fue compuesto específicamente para una situación real. Se iba a hacer la coronación del rey Carlos X de Francia, estos personajes iban a asistir, paran todos, ahí el maestro nos va a contar porque su visión, hay algunos cambios que ahí nos va a especificar, pero en la versión original llegan todos a un albergue, y en este albergue justamente los personajes están, como es una especie de posada, esperando continuar su viaje, como dice el título, el viaje a Reims, porque van todos y todas a Reims, y lamentablemente va a haber unas circunstancias que los van a obligar a quedarse ahí. Y obviamente eso es un fiasco, porque ellos estaban todos preparados y preparadas especialmente para ir al viaje, se ven obligados a quedarse ahí, entre medio hay varias situaciones de equívocos, circunstancias amorosas, cosas muy, muy típicas rossinianas, pero que finalmente tal vez no tienen tanta tanta relevancia para la trama principal, que es eso, se quedan estos personajes varados, pero en vez de echarse a morir, surge la posibilidad de compartir juntos y estar como de cierta manera festejando esta coronación, aunque no puedan ir personalmente. Ahí también el maestro Sagi seguramente nos va a contar, tiene la particularidad de que son de distintas nacionalidades, hay un caballero español, hay una polaca, hay un francés, entonces todo esto, hay una francesa, todo esto le da un carácter especial, que también quizás Pablo después nos va a contar, hacia el final cuando algunos van a cantar los himnos de su país o van a cantar algo en el estilo musical de sus países, y eso le da una particularidad muy entretenida y muy fascinante. Es solamente eso, es decir, que como les digo, es un argumento muy fácil de resumir, pero también destacar que Rossini es muy significativo para nuestro país, la primera ópera que es considerada, la primera ópera completa que se representó en Chile fue de Rossini, ni más ni menos, en 1830, un año después de la muerte de Rossini, en Valparaíso, no en Santiago, el municipal todavía no existía, recordemos que se inauguró en 1857, entonces esta ópera, el Engano Felice, el Engaño Feliz, fue la primera ópera. Algunos expertos historiadores dicen que en realidad no se dio la ópera completa, que fue con algunos cortes, pero para términos históricos es considerada la primera ópera que se dio en Chile y ha sido un compositor súper importante acá en el municipal, el Balbero de Sevilla, que fue la primera que se dio en la segunda temporada del municipal, 1858, se ha dado en más de 50 oportunidades, en años recientes la hemos tenido acá, así que siempre es un compositor muy querido, muy respetado y muy admirado por los operáticos y operáticas, y a pesar de que tiene tantas óperas, hizo 39 más o menos, 40, sin contar las reelaboraciones que hizo, que también seguramente Pablo o el Maestro Sagi nos podrán contar cómo después de esta ópera, cómo la guardó y la ocupó solamente para cuatro representaciones, el material como lo hizo en otras ocasiones con las óperas, lo guardó y lo reelaboró para otra ópera, el Côte d'Ori, una ópera francesa que es muy conocida y que de hecho hasta que se resucitó el viaje a Reims era mucho más conocida, la otra estaba prácticamente perdida, hasta que apareció de la nada en el archivo musical de la Academia de Santa Cecilia en Roma, la encontraron así como, casi como un verdadero hallazgo y ahí vino la labor musicológica maravillosa del maestro estadounidense Philip Gossett, que recuperó toda esta partitura y después Claudio Amado llegó a dirigirla y se convirtió en un estandarte del canto rossiniano. Hay un documental que dejo súper recomendado a propósito para quienes se manejan en el italiano, igual, aunque no se manejen, de todas maneras se entiende bastante bien, que se llama Viajo en el Viajo, Viaje en el Viaje, lo pueden encontrar en YouTube y ahí Philip Gossett, el que reelaboró toda esta partitura, cuenta cómo descubrió esto, destaca algunos de los momentos al piano, por qué es tan fascinante esta ópera y se ríen mucho, y eso lo encontré genial, de un musicólogo invitado especialmente de educación italiano que dice varias veces, dice una vez y lo repiten varias veces en el video, que la trama no tiene nada que contar, se ríen mucho de eso porque en realidad, aunque la trama sea tan sencilla, es fascinante la forma en que están delirados los personajes, así que es un hito que por fin vamos a tener en el municipal, y más encima de la mano de alguien como el maestro Sagi y de Pablo y de cantantes como Ana. Así que eso puedo decir por mi parte por ahora. Hay más que decir, pero los artistas son los que tienen que hablar ahora. Sí, ¿vieron? Qué mejor que yo explicaba el argumento, el contexto, todo. Don Emilio, un gusto de tenerlo acá en la tertulia. El año pasado no tuve el honor de entrevistarlo, también estrenamos el año pasado la ópera escenográfica, escenificada, muy bien. Muchas gracias, Manon. Y este año volvemos con un clásico, cierto, dentro de su repertorio, por así decirlo, que es El viaje a Reims. Quizás también contarle al público chileno cuál es su mirada artística y conceptual con respecto a esta ópera, porque como bien decía Joel, en el argumento original esto es en una posada, pero tengo entendido que hay un cambio y un giro en el lugar donde van a estar todos estos invitados a la coronación del rey. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí en Santiago, que vine muchas veces, con lo cual no es nuevo para mí estar en el municipal. Hice algún Rossini aquí, Tancredi, precisamente, que estaba el maestro Paolo, pero yo creo que un Rossini cómico no hice nunca aquí en Santiago. Entonces, ah, la italiana Nargel, es verdad. Y el turco en Italia, también, sí, sí, sí. Ya no me acordaba, perdón, perdón, mi memoria no funciona tan bien, ya. Tengo una edad, entonces, de vez en cuando me olvido de cosas. Yo, primero, lo que les quiero contar es cómo surgió esta idea de hacer Ilvia Joa Reims. Yo estaba, era muy amigo y colaboré muchísimo con el maestro Alberto Otseda, que fue el maestro más rossiniano, fue el que creó un poco con el sobreintendente el Rossini Opera Festival de Pésaro. Y el maestro Alberto Otseda me pidió en el año 2000 que fuera a dar clase a la Academia Rossiniana, clase de improvisación, de improvisación para cantantes, y me propuso hacer una versión del Viaggio a Reims con la Academia Rossiniana. Yo un poco, me dio un poco de miedo, pues, porque yo conocía, yo había conocido muchísimo, porque cuando yo estaba en el Teatro Real había venido el maestro Lucas Ronconi, un hombre delicioso, maravilloso, aparte de un grandísimo artista, y tenía un poco de miedo el meterme en una obra que él había hecho y que había sido un éxito mundial dirigida por el maestro Claudio Abado. Entonces, pensé que tenía que hacer una cosa completamente diferente, que no tuviera nada que ver con la pomposidad, con la grandiosidad que hacía el maestro Ronconi, ¿no? Entonces, viendo este argumento, que realmente pasan muy pocas cosas, pues, pensé que esos personajes, todos aristócratas, famosos, condesas, marquesas, poetisas, en fin, gente famosa, gente rica, gente adinerada, que todos hablan de ese rey, de Carlos X, decimos, alaban a ese rey y hablan de ese rey, pero nunca hacen nada para ese rey, nunca hacen ningún acto, son gente que vive de una frivolidad total y de una banalidad tremenda. A mí eso me gustó mucho como argumento, ¿no? Entonces, pensé que esa gente podía estar, no en una posada, que una posada en España es un poco una posada de mala muerte, cuando se dice que un hotel es una posada, quiere decir que es malísimo el hotel. Entonces, yo pensé que en vez de ser una posada, la posada del Giliodoro, que se llama el Giliodoro la flor de Lis, que es el escudo de la familia Borbón, de la que era parte Carlos X y de la que es el nuestro rey de España. Entonces, pensé que toda esa gente estaban, en vez de en un hotel a simple vista o en una posada, como decíamos antes, están en un beauty farm, en una clínica, en una clínica hotel, en la cual tienen tratamientos para todo, para adelgazar, tratamientos de belleza, tratamientos de quitarse adiciones, como el alcohol o ludopatías, etcétera, etcétera, y otros simplemente para pasar una temporada en una clínica y sentirse muy bien y que les den muy bien de comer y con una comida muy tal y siempre al sol, al lado del mar, etcétera, etcétera. Estas clínicas, hay muchísimas en Europa, estoy seguro que en América también hay montones. Hay una muy famosa en España, en Marbella, la clínica Buchinger, que es una clínica donde va todo el mundo importante para adelgazar, etcétera, etcétera, para, no sé, para todos esos tratamientos. Me parecía que era el marco ideal para todos esos personajes aristócratas y tan, en el fondo, tan divertidos también, porque todo el trasunto, el pequeño trasunto que hay, o sea, argumental, tiene también mucha gracia, tiene un poco de, no lo sé, la mirada de Rossini y de sus libertistas con los personajes que trabajan siempre es de una bondad, pero de una bondad inteligente. Rossini siempre perdona a todos los personajes suyos. En este Viajo a Reims hay personajes absolutamente absurdos, como hablaba antes el maestro Paolo, como la condesa de Folville, ya de primera mano el nombre, la condesa de la ciudad loca, Folville. Es una mujer absolutamente frívola, frívola total, pero que su gran problema es que llega a esta clínica y de repente le dicen que hubo un accidente y que todos los enseres que ella traía y todos los vestuarios que se perdieron. Entonces ella, su único horror es que perdió su sombrero maravilloso. Y entonces canta un aria, pues probablemente de un cuarto de hora, con andante, da capo el andante y cabaleta, con da capo cabaleta, dificilísima, sobre el sombrero. Ella habla solo del sombrero, no habla de un amor como Eleonora en el trovador que habla del amor de su trovador y que dice que por él morirá. No, esta habla del sombrero. O sea, Rossini ve todos esos problemas, todas esas pequeñas banalidades que podemos tener como personajes, todos, lo ve de una manera muy dulce, lo ve de una manera muy dulce. Perdona ese personaje, que es un personaje muy divertido, que es el que al final soluciona cuando no pueden viajar a Reims para alabar a ese rey, a Carlos X, que en este caso es un rey X. Pues ella dice que por qué no hacen una fiesta en su casa de París, que ella tiene una casa maravillosa en París y que hagamos una fiesta en mi casa de París. Y todos quedan encantados de todo eso y se visten como de gala todos inmediatamente en el cuatordichino, el famoso cuatordichino que cierra el primer acto. Las obras de Rossini todas tienen un finale primo. Este finale primo del Viajo a Reims es apoteósico. Es 14 personajes cantando todos, un concertante dificilísimo, por cierto, y que además es más difícil todavía porque yo lo que propuse a todos los alumnos y a todos. El señor Poblete hablaba de la Academia Rossiniana, pero este Viajo a Reims hizo con cantantes en gran carrera, o sea que con Irina Lungu, con Lawrence Brownlee, en fin, con todo cantantes de primera fila que hicieron exactamente lo mismo que los alumnos de la Academia Rossiniana. Nadie se planteó el mover un pelo, todo eso que estaba montado. Ese cuatordichino yo planteo que ellos que están vestidos como clientes de un spa, de un hotel importante, van con albornoz, creo que aquí la palabra albornoz, la bata, bata de toalla para ir a la piscina o para ir a los masajes, etcétera, etcétera, y de ese albornoz pasan a un vestido de gala, los hombres todos de smoking o frac o traje oscuro y las mujeres de traje de cóctel, etcétera, etcétera. Todo ese cambio de vestuario se hace durante el cuatordichino y se cambian de vestuario delante de todos ustedes. No hay ningún escándalo de striptease ni nada de eso, no piensen. Yo no soy de esos directores que buscan la butad y el lío, pero sí es muy impactante esa escena y tal. Y la época de esto, yo no quería hacerlo histórico, obviamente, creo que la mayoría de las óperas en las cuales el argumento tiene una abstracción grande, no lo sea, también se puede hacer con cosas históricas. Yo hice Don Carlos en la ópera de San Francisco y se repitió cuatro veces y nunca me planteé cambiar el personaje de Felipe II, ni de la princesa de Évole, ni de la reina Isabel, etcétera. Pero yo creo que en las óperas que hay una abstracción grande, como es el caso este, sí que se puede cambiar de época tranquilamente. Yo lo he cambiado a la actualidad, no la actualidad rabiosa de antes de ayer, pero sí, puede ser hace 10 años, hace 15 años, etcétera, etcétera, en esa clínica. Entonces, los personajes que visten todos, como les digo, con el albornoz, cuando se cambian de gala, visten con trajes de cóctel, la verdad que muy bonitos, todo negro, el vestuario va de blanco a negro, no cambia nada, del día a la noche, pero ese vestuario de la noche es muy elegante, con sombreros muy espectaculares, no solo el de la Condesa de Folville, sino que todos ellos, y luego al final ellos deciden, en esa fiesta del final, cantar los himnos de sus países. Algunos cantan himnos, como Lord Sidney, que es inglés y canta, es muy british, es un hombre muy metido para dentro, entonces él canta el himno de Inglaterra, pero hay otros que cantan cosas de su país, por ejemplo, la Marquesa Melivea, una mesosoprano, ella canta una polaca, porque ella es polaca, es una condesa, una marquesa polaca, entonces canta una... Y al final, todos alaban a ese rey que nunca acaba de llegar. Bueno, yo no les voy a decir lo que va a ocurrir al final, cómo llega el rey, pero el rey llega, pero bueno, llega, pero no les hace mucho caso. El rey ve a todos estos señores festejando, tomando champán, tirando serpentinas, y dice, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, no entiende todo esto. Yo pienso que un poco un crítico español, cuando yo lo hice en el Teatro Real, que lo hice en el Teatro Real, fue uno de los teatros españoles los que lo hice, decía que el Viacho a Reims se podía comparar un poco, a mí me parecía una barbaridad, pero que era un poco esperando a Godot. O sea, todos estos personajes están siempre pensando que van a conocer al rey, que van a ver al rey, tal. El rey no llega nunca. Y encima, por eso yo, al final, el rey llega, pero llega de una manera muy particular, que no se lo quiero decir porque no quiero ser spoiler, ¿no? Pero es muy divertido cómo llega el rey y qué es lo que pasa al final. Yo lo que comentaba el maestro es que, a ver, es una función que es maravillosa, musicalmente es maravillosa, dificilísima. Todos los personajes tienen un área, dúos difíciles, difíciles, con andantes, con cabaletas, con coloraturas complicadísimas, hasta el propio Lord Sidney, la cabaleta de Lord Sidney. Es complicadísima después de cantarse un área muy difícil y con un área muy sentida, en el cual hay que entregar mucho, ¿no? Y también les he de decir que estoy muy contento de estar en el municipal y de ver que yo llevo muchos años viniendo aquí y veo que hay una profesión musical importante, importante. Hay unos cantantes estupendos que, debido a la lejanía de este país, porque está lejos, ¿no?, pues hay muchas veces que no tienen la oportunidad de salir, de ir a Europa o de ir a América del Norte, etcétera. Y aquí estoy muy contento porque la mayoría de los cantantes son cantantes chilenos, con una calidad excepcional, no solo Ania, que está aquí, sino todo el mundo. Yo, los pocos ensayos que llevamos, llevamos tres días ensayando y veo que hay una calidad, que hay una importante profesión aquí que creo que hay que cuidar y que hay que lanzar, ¿no?, y ayudar a que esos cantantes también puedan salir fuera de aquí, porque esto está muy lejos. Entonces, es complicado el tener esa pista de despegue que creo que puede ser el municipal y hay fundaciones que ayudan todo esto. Sí, quería mencionar la de esto, la Fundación Ibáñez Atkinson es la fundación que también permite ese salto de los artistas nacionales. Eso es estupendo y verdaderamente, vamos, admirable y verdaderamente podría aumentarse todavía porque hay verdadera gente estupenda, maestros estupendos, como el maestro que está aquí, pero yo también conozco otros estupendos. Entonces, verdaderamente la profesión musical aquí lírica creo que es importante, siempre lo fue. De aquí siempre salieron grandes cantantes y espero que salgan más. O sea que, y bueno, luego yo, todas las preguntas que me quieran hacer sobre cosas. Sí, y también en la Escuela de Ballet, también el reciente convenio que tenemos con la Ópera de París, o sea, en ese sentido, como que el Teatro Municipal está haciendo un esfuerzo y un trabajo súper ardor, liderado también por la directora Carmen Gloria Larenas, en el ámbito de los cantantes líricos y también del ballet. Y en ese sentido también quería darle la palabra a Ania. Hemos estado hablando de que es una ópera cómica, que hay muchos enredos. Recientemente te vimos hace muy poquito en Don Pascuales. Norinna, Corinna, como que salimos de una a otra, ¿cierto? Quizás contarnos un poco quién es tu personaje y cuáles son los desafíos musicales también que tiene este personaje. Pero también a nivel de roles solistas, en algún momento ustedes también hacen de coro, ¿cierto? Entre todos. Entonces, si nos pudieras contar también desde la interpretación tuya de tu personaje un poco más en detalle. Bueno, primero saludar a todo el mundo que está acá, que muchas gracias. Bueno, mi rol es Corinna, que es la poetisa de esta trama. Y ella, a ver, en realidad ella tiene como el momento, es la encargada de recordar un poco en toda la trama, que son como amores que no están concretados, como todo como un poco como del absurdo, de lo que hablaba el maestro Sagi, lo que hablaba Paolo también. Corinna llega en el momento para como recordar un poco esta como ceremonia y realzar un poco como a nivel de texto los valores de fraternidad, de unidad, del amor fraternal entre los pueblos, justamente porque a raíz de la coronación de Carlos X. Entonces, ella a nivel musical, vocal, es un rol que yo creo que ha sido como lo más difícil que me ha tocado, porque es sumamente expuesto. La orquesta no está en ese momento conmigo. Yo estoy haciendo música con un arpa, que es una música muy delicada, muy transparente, como mucha música que también tiene Rossini, como música muy sensible, en algunas cosas como de Rossini serio, y es el momento como de la inspiración de esta poetisa para realzar estos valores tan importantes como la unidad, que esperan un poco con Carlos X, con la coronación de él. Entonces, también eso es una responsabilidad vocal compleja, porque no se te puede escapar nada, a nivel de técnica vocal hay que estar muy atento, muy resuelto, para poder dar el énfasis y como esta transparencia y esta belleza como propia del belcanto, que esta belleza pueda como alcanzar los estándares que tiene escrito Rossini en la partitura. Hay muchos detalles y a nivel vocal hay que estudiar un montón, un fiatos muy largo, hay frases que son larguísimas, que hay que resistir mucho, el uso del cuerpo es muy, muy, muy importante en esta música tan prístina, tan brillante y tan conmovedora también, muy brillante, muy bonita. Esto del belcanto es un estilo de canto que es sumamente difícil en lo técnico, requiere mucha técnica para poder alcanzar esta belleza que nos puede como trasladar a otro como momento, un poco como causar esta pausa que tiene Corina en toda esta trama, que ella justo canta entre medio de un sexteto, entonces donde todo es rimbombante, donde están todos como conjuntos, aquí ya es como el momento sola. Entonces ha sido un desafío súper bonito para mí acercarme a este rol. Como decía Joel, yo antes hice la Academia Rossiniana en el festival, en el opera, Rossini Opera Festival en Pésaro, y me tocó interpretar otro rol que es el de Madama Cortese, que ahí yo me daba cuenta que cada rol tiene un nivel de dificultad sumamente grande, lo que decía de Lord Sidney o Liebenskopf con Melivea, todos tienen una alta carga como de responsabilidad musical vocal e interpretativa, porque si bien las situaciones son como del absurdo, tienen esta cosa como del ridículo, uno tiene que entrar en eso para darle la vida, y esa como belleza a una situación tan pequeña, tan delicada, y de repente como tan nada que podría ser en la historia. Entonces, como eso un poco. Paolo, en ese sentido que hemos estado hablando de más de 15 solistas en escena, ¿cómo ha sido también lograr desde lo musical una cohesión musical, como el trabajo también con los intérpretes? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Ahí vamos. Ahí vamos. No, pero es que todo comienza con los ensayos musicales. Ahí tienen ensayos, de 4 a 8. Los ensayos, esto es una buena pregunta, que da la opción de responder cosas que a lo mejor el público no sabe, que es como cuál es el proceso de armar una ópera, porque obviamente tiene un orden. El momento de esta construcción que más tiempo demanda, por razones lógicas, es la regie, porque se trata de ir construyendo la narrativa dramática escenográfica paso a paso. Y son muchísimos los detalles. No es solamente cuando el maestro explica el arco general, sino que se va desmenuzando en cosas muy prácticas, o sea, en movimiento, en gestos, incluso cuánto tiene que o no extender la mano para algo. Y después de eso se va construyendo un poco como el fraseo de esto. Y eso obviamente tiene que ver con repetir, con ir entendiendo la dinámica. Entonces, ese proceso de la puesta en escena demanda mucho tiempo. Por eso es que antes de ese proceso se hace el trabajo musical previo, que es los ensayos musicales, donde se junta el director musical, que en este caso yo, con los cantantes, y el pianista Jorge Evia, gran Jorge Evia, que ha hecho además un trabajo vocal con cada uno de los intérpretes, un trabajo musical previo. Y en el musical, que son generalmente entre dos o tres, pueden ser sesiones, en el caso de Viaggio fueron tres, lo que vemos es ver completamente toda la ópera, sentados todos, nadie actúa, yo, el piano, y vamos como marcando un poco como el mapeo musical de lo que va a ser esto. Los tempos, las articulaciones, el fraseo, las dinámicas, la intención, muchas cosas. La pronunciación. Porque después cuando vamos a la siguiente etapa, que es todo el RG, obviamente lo más importante en ese proceso tiene que ver con lo teatral. Pero por supuesto que se aplica lo musical en cada repetición. Pero tienen que estar las ideas muy claras de esa previa, para que cada vez que haya una repetición, lo que nosotros tengamos es también una instancia pequeña de seguir puliendo. Entonces cada vez que ellos repiten, si bien es el maestro Sagi el que lidera más esos ensayos, yo trato también de decirle, mira, esto, hagámoslo de nuevo, recuerden la articulación, chicos, las dinámicas, que no se les olviden, y así cada repetición, que son dos, tres semanas, esto va creciendo. Entre medio están los ensayos solos con la orquesta. Mi primera lectura con la filarmónica es el martes, después tengo otra el jueves, que ahí es solo la orquesta. Los cantantes no están involucrados. Después vienen las italianas. Las italianas son ensayos que son muy parecidos al musical previo, donde estaban todos los cantantes sentados, y yo, pero en vez de un piano, hay una orquesta. O sea, un poquito más grande la cosa. Después vienen los ensayos conjuntos, donde esto comienza a tomar cuerpo todo junto, digamos, por eso se llaman conjuntos. Luego ya vienen los ensayos técnicos, los ensayos con vestuario, y así ya finalmente llegamos a los ensayos generales, o la anteprima, como se puede llamar en Italia, y finalmente el estreno. Entonces los procesos de preparación de una ópera son largos, porque son muchos elementos los que tienen que coexistir e ir evolucionando lo mejor posible de formas paralelas. Ahora, volviendo a lo que tú me preguntabas, claro, esto es un megacast. O sea, 14 protagonistas, digamos, no es poca cosa. Y por supuesto que es un trabajo que, por una parte, es sumamente entretenido, la verdad que es muy estimulante, porque la música te sirve todo esto al final. O sea, los 14 no es que estén, porque sí, o sea, realmente cada uno tiene, están las áreas solos, pero también están los dúos, que son dúos fantásticos, está el sexteto, está por supuesto el gran pezzo concertato, que son de los 14, están los finales, que son concertados maravillosos, donde realmente Rossini se luce, porque hace lucir a los cantantes, tanto en la línea vocal, como también en el contrapunto, es decir, en la multiplicidad de ideas simultáneas que ocurren, y que esto realmente funciona, y que generalmente son momentos bastante difíciles para los cantantes, que además se suman con las dificultades propias de la puesta en escena, porque obviamente están haciendo cosas, no es que están cantando, entonces solamente cantando. Y eso le da un dinamismo y una complejidad de la rica complejidad. En términos de las cosas que ustedes opinaron, yo quería decir algunas, como complementar, de lo que tú dijiste, por ejemplo, hay que sumarle además que este tipo de música tiene por tradición una forma de escritura que hace que las repeticiones tengan algo que tiene que ver con las variaciones. Y las variaciones generalmente son variaciones libres que se trabajan previamente, se discuten, se visitan en función del estilo, en función de referencias. Pero la idea es que cuando ellos repiten, repiten de forma variada. Y como estamos hablando de un estilo que construye su tradición desde la palabra del bel canto, evidentemente las repeticiones son muy complejas porque son de mucho virtuosismo que exigen una técnica vocal muy refinada, como decía Ani, además muy expuesta, porque siempre, no es que esto se tape con el sonido de la orquesta. Imagínate que ella, la pobre está cantando con un arpa nomás. No la tapa nadie, el arpa nomás. El arpa y todos nosotros con las mejores de las intenciones. Pero es complejo, es complejo. En el caso de lo que decía el Maestro Sagi del cuatordichino, además tiene la dificultad maravillosa, pero por Dios que difícil, que es que el primer tercio de ese momento es a capela. O sea, no lo acompaña a la orquesta. Entonces no tienen de referencia ningún tipo de acompañamiento como para que las armonías, los acordes, no se vayan moviendo. Entonces tienen que estar muy pendientes todos de la afinación de cada acorde. Tienen que tener mucha conciencia de cada acorde. ¿Quién nota que yo estoy cantando? ¿Qué rol cumple en un determinado acorde y en la modulación y cosas que son, bueno, más técnicas, pero que de alguna forma hacen que este momento, que dura por lo menos tres, cuatro minutos, no sea para nada sencillo? Es muy difícil, es muy difícil comenzar un gran momento operático con un acapela de catorce voces. Es difícil. Y otra cosa que quería comentar con respecto a esta cosa del absurdo y la dramaturgia, voy a volver a la escena del sombrero porque realmente encuentro que es genial, no solamente por el absurdo del argumento, sino que porque da muy buenas luces de la maestría de Rossini. ¿Por qué? Porque el argumento gira en torno a esta cosa de como de la gran oda dramática a la pérdida del sombrero y después al reencuentro con el sombrero. O sea, yo sé si es muy gracioso, pero el desafío, el desafío musical que tiene a ser el absurdo bien hecho, no sé si el maestro Sági estará de acuerdo, es que uno se lo tiene que tomar en serio. O sea, es absurdo pero para uno es muy serio. Entonces, la música está siendo dramática, no es que se esté riendo la música, ¿no? La música cuando ella está cantando la parte del andante es un área que uno tiene que entender que Rossini entiende que ella efectivamente está sufriendo por esa pérdida, por esa gran tragedia que fue que se perdieron todos los vestidos. Entonces, las decisiones musicales, la melodía, la armonía está hecha con ese sentido. Entonces, uno tiene que entender eso y hacer que esa declamación musical sea dramática y que realmente este vuelco después de que recibe la noticia que además parte con una fanfarria vienen buenas noticias que aparecieron y la música cambia absolutamente de espíritu. También tiene que tener ese sentido de que independiente de que el resultado final esté construido sobre un absurdo, uno se lo tiene que tomar muy en serio para que eso tenga peso. Entonces, es un desafío mayor diría yo, como también te lo diría tal vez un actor, que hacer comedia es mucho más difícil a veces que hacer drama porque el chiste se cuenta cuando realmente está contado desde la seriedad con que te tomas lo que estás haciendo y no solamente no, esto es ridículo y ya, es complejo pero es fantástico. Muchas gracias por esas también clases magistrales que estamos teniendo en esta tertulia. Emilio, quería retomar una de las cosas que comentaste y era con respecto a el vestuario de los personajes que además estuvo a cargo de la recordada Pepa Ojangure, Ojangure, estoy bien, y creo que también puede haber allí un desafío, yo me acuerdo que el jefe del área de vestuario del Teatro Municipal, Pablo Núñez, una vez entre muchas otras tertulias que hemos tenido comentaba que el vestuario era muy importante porque sin que quizás no sé, un bailarín o un cantante, particularmente en el caso de los cantantes, dijese algo, el vestuario ya tenía que hablar por sí solo, es decir, no sé, uno llega y ve si hay un rey o si hay una persona que quizás es un mendigo, se notan esas diferenciaciones a partir del vestuario, pero en esta oportunidad los cantantes van a estar todos en una primera etapa en bata, entonces en ese sentido desde la dirección de escena es más complejo como, porque de alguna manera es a través del canto, ¿cierto?, que van a tener que mostrar a qué personajes ellos están de alguna forma caracterizando. Bueno, es que yo creo, estoy de acuerdo, aparte Pablo Núñez me parece un grandísimo profesional que hice con el manón y haré muchas más cosas con él porque es buenísimo, pero yo creo que el vestuario no tiene que tener más importancia la ropa que llevas que el personaje que haces, entonces el personaje es lo importante, el vestuario ayuda a hacer ese personaje, pero no es el vestuario el que hace de rey de Felipe II en Don Carlos, no es Felipe II porque lleve el vestuario de Felipe II con la gola y vestido de negro que Felipe II se vistió de blanco también antes de casarse con la reina Isabel de Valois, pero no, el personaje es el que te tiene que hacer, entonces él va a ser el rey, va a impersonar el rey Felipe II de España, él, no por el vestuario, en este caso en el Viaggio a Reims cada personaje tiene que dar el personaje no por el vestuario que lleva, porque lleva un albornoz, o sea, solamente, bueno, la única que va un poco diferente es Madame Cortés que es la dueña del spa que va con un uniforme de enfermera como si fuera de enfermera blanco como pueden ir en cualquier clínica o la condesa Melivea que bueno, yo la condesa Melivea la hago un poquito alcohólica que tiene un vicio que bebe, entonces pues ella va a la clínica porque quiere quitarse de beber pero sigue bebiendo, entonces ella como buena polaca y de espíritu ruso va cargada de joyas, va con el albornoz pero lleva un collar inmenso de brillantes, una pulsera como las de la zarina Romanov, etcétera, etcétera, pero yo creo que los personajes tienen que lograr dar el personaje por ellos mismos y creo que se logra, o sea, se logra, siempre se logró pero aquí también se logró los pocos ensayos que llevamos, la verdad es que por ejemplo el personaje de la condesa de Folville pues lo logra perfectamente el personaje, esa mujer que vive de la moda, es una fashion victim, ella el pensar que no tiene las cosas a la moda, que hay una fiesta y que tal, es su preocupación pero como dice el maestro Rossini lo ensalza de tal manera que el área de ella, el área del horror por haber perdido el sombrero puede ser un área que a lo mejor Rossini la podía haber utilizado para Semiramide o para Tancredi o bueno, o sea, que Rossini siempre cogía una cosa y la ponía en otro lado, no solo lo del condorí que el condorí cuando lo oyes dices pero esto es el viajo a Reims porque las áreas son exactamente iguales pero yo creo que son ellos los personajes los que tienen que dar el papel y lo dan, lo dan. ayer también trabajamos el área de Lord Sidney y verdaderamente este cantante Matías ¿cómo se llama? Moncada me quedé impresionado de la calidad de este cantante ¿no? Hablábamos de todos ellos de Ania de la condesa de Folville que bueno, está mala pero se la ve que tiene un espíritu maravilloso de Ramiro Maturana de Ricardo Seguela y una serie de personajes que verdaderamente logran entrar en ese personaje ¿no? Yo ayer le decía a este chico a Matías me decía es un personaje patético y dije no, no es patético el personaje de Lord Sidney es un hombre inglés tímido tímido metido para dentro un hombre espiritual que está enamorado perdidamente pero de una manera muy pura o sea no es que quiera tener una una relación física con Corina sino que está completamente enamorado platónicamente de ella y se insulta a sí mismo se dice que estúpido soy de haberme metido en este asunto y enamorarme de esa mujer que ni me mira la cara ¿no? y luego en la segunda parte cuando baila con ella un baile queda encantado como un niño que consiguió un poco lo que al menos bailar con ella ¿no? entonces yo creo que son los personajes los que tienen que hacer y por eso probablemente es un poco más difícil pero yo creo y repito que el vestuario ayuda o sea yo creo que por ejemplo si uno hace hablábamos de don Carlos si uno hace Felipe II pues obviamente el día que te ponen un traje que es parecido al que llevaba el rey pues hombre eso te da una fuerza y una tal pero no no tiene que el vestuario ser el protagonista tienes que ser tú si tú no te sientes el rey Felipe II por mucho vestuario que te pongan da lo mismo y de hecho en muchísimas óperas muchas veces hay cantantes que no logran hacer un papel ayudados por un gran vestuario pero que no lo logran porque no lo tienen un poco interno como decía Ani antes yo creo que el cantante tiene que tener no el método Stanislas que yo no creo en los métodos pero bueno entonces yo lo que creo es que hay que sentirse y luego pues obviamente para sentirse lo que tienes que tener es una técnica muy asegurada musical para no estar preocupado porque tienes un do o un mi o un fa no eso lo tienes que tener ya traído de casa completamente asegurado para luego meterte en el personaje y yo creo que es así y el vestuario de Pepa bueno pues yo hice muchísimas cosas con ella bueno una persona a la cual quería mucho era como una hermana mía y fue tremendo su pérdida pero hizo muchísimos bueno el vestuario de muchos de los que se hizo aquí por ejemplo el Puritani el turco en Italia lo hizo ella y este de Pésaro pues verdaderamente es una cosa magistral de pensar que con cuatro duros como decimos en España vamos con unos uniformes de clínica y albornoces y bueno luego el vestuario de gala pues la verdad es que es muy bonito y los sombreros son espectaculares hablamos de el sombrero de Madame de la de Condesa de Folville es una pasada el sombrero y todos los sombreros el sombrero de Ania también es es muy bonito hay una Pamela inmensa que claro tenemos que ensayar con ella porque no es nada fácil andar con Pamela por la vida entonces bueno pues todas esas cosas junto con todas las dificultades musicales por eso todos tenemos que ensayar y todos tenemos que y bueno pues lo que hay que tener es una buena relación entre nosotros entre la parte teatral y la parte musical que en esta vida nuestra pues cuando te pregunta un periodista ¿cómo es la relación entre la dirección musical y la dirección de escenario? digo pues como todo en la vida o la hay o no la hay nada más o sea hay veces que la hay como es el caso nuestro y hay veces que no la hay y cuando no la hay pues el maestro va por su parte y yo voy por mi parte es una pena porque el que sufre eso es el público porque si yo hago una traviata y pienso que la traviata es una estúpida una prostituta barata y el maestro piensa que verdaderamente es una mujer maravillosa pues entonces estamos haciendo una cosa mala ¿no? porque yo creo que lo que hay que pensar es que verdí al único personaje que salva con una música maravillosa y excelsa es a la de Mimondén a la prostituta no a los demás bueno y al área de Di Provenza pero bueno pero en realidad el señor Germont pues es un catalizador tremendo ¿no? de un burgués que no deja que su hijo se enamore de una señora que bueno no tiene muy buena fama pero ¿qué le vamos a hacer? entonces bueno gracias maestro pero sí quizás se mal interpretó pero quería decir que nunca Pablo Núñez dijo que el vestuario era más importante que la interpretación pero que sí efectivamente era un complemento importante porque antes de empezar a interpretar un personaje ya el vestuario habla por sí solo y en ese sentido Ania quería preguntarte ya no desde la dirección de escena sino que tú que toca interpretar este personaje también con un vestuario que insisto es una bata blanca al inicio después vestidas de negro ¿cómo haces para equilibrar de alguna manera tu interpretación ya vocal musical pero también con la actuación porque me imagino que también tiene un rol importante la actuación en este personaje Claro o sea como hacer la música como desde tu verdad también para mí ha sido mi experiencia al menos que a ver para poder como llegar a este punto hay que pasar como por muchos procesos o sea cuando ya te dan el rol te avisan tú tienes que ojalá en el día siguiente o el día siguiente estar estudiando para poder tenerlo muy interiorizado como tanto como música técnico resuelto técnicamente sí o sí porque cuando llega el momento de poder escenificar y de darle como la vida que tiene que tener un personaje y sobre todo ahora en esta circunstancia que hay muchos que usamos en la bata y que claro que es un poco más como estamos un poquito más uniformados por el sitio donde estamos es súper importante como entrar mucho en el texto cuando ya tienes el dominio técnico cuando ya tienes el dominio musical cuando te sabes muy bien las cosas a quién va dirigida la música a quién va dirigida tal frase o si es para ti o si es interno si es no sé a los dioses o si es a tu compañero eso tiene que estar clarísimo como recitar tu root así así tu nombre así a ese nivel y entonces en ese momento tú te puedes como meter mucho más en el texto como saber qué te hace sentir a ti o qué como que qué te rebota qué te hace más sentido en este caso por ejemplo de Corina yo siento que es una persona que es como muy soñadora hasta todo el tiempo en esta como improvisación constante y que ella quiere realzar cosas entonces súper como entrar en ese estado de la improvisación en ese estado como de trance para darle esa vida que el texto da que el maestro Emilio también tiene que dar que el maestro aquí Pablo también lo da con la música con la dirección musical y uno es el encargado de concretar esa visión entonces como meterse mucho en el texto lograr como que ya un poco como que te olvidas que cantas como que también tiene que ser una conversación con el destinatario que es al que está apuntado entonces yo creo que eso también con el tema del vestuario es muy bonito porque claro o sea te dan algún elemento alguna cosa yo tengo al menos como lo que decía que era muy complejo pero que también siento que es como una ventaja que justo está el arpa conmigo entonces también tengo como mi herramienta de improvisación conmigo ya es un elemento en el que yo me puedo como puedo tomar y puedo como de ahí dar como la vida a estos personajes pero en general para mí es así como tenerlo como lo más claro posible tener una idea clara una propuesta y de ahí irse de lleno con la dirección escénica con la dirección musical a unar puntos y meterte de lleno y hacerlo de una manera como muy sincera que también seas como tú la que está interpretando como desde dentro un poco como que esa es la visión que yo tengo al menos de los personajes y Corina tú también lo estrenas acá en el Teatro Municipal sí así es yo he tenido la fortuna de venir a hacer roles siempre estrenando y ha sido una maravilla para mí primero bueno vine a hacer Museta el año pasado Manon con el maestro Emilio ahora hice Norina ahora puedo estrenar el rol de Corina y para mí es una tremenda responsabilidad y me hace muy 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 feliz poder entrar en esto y poder estrenar estos roles porque son desafíos y son tremendos y muy lindos así que para nosotros también y tremendo desafío porque acabas de estrenar cierto Don Pascuale y ahora en dos semanas más o menos de diferencia entre un personaje y otro de preparación ¿cierto? Joel hablando de estrenos ¿cierto? bueno Rosine es súper conocido ya hemos hablado de Letalena Nargel el barbero de Sevilla pero ¿qué pasa con el viaje a Reims? ¿cierto? que es primera vez que se presenta en Chile el honor de que sea acá en el Teatro Municipal de Santiago ¿cuál es la importancia también para los públicos tanto operáticos pero también como para los nuevos públicos de que esta ópera se estrene? sí sin duda es muy relevante bueno como lo comentábamos antes y lo mencionaba también Pablo no es negligencia que nos haya dado acá hay muchos teatros muy importantes del mundo que todavía no han dado el viaje a Reims por ejemplo el Metropolitan Opera House de Nueva York todavía no lo ha hecho en Argentina como dije el esteno latinoamericano fue en el Teatro Argentino de La Plata en la misma producción del maestro Sagi donde de hecho cantó Ricardo Seguiel que es parte del elenco acá pero me parece que está en un rol distinto así que eso va a ser también simpático verlo con la versatilidad que tiene lo vimos recién de Don Pascuale pero claro no se estrenaba todavía en el Teatro Colón de Buenos Aires legendario teatro muy importante se dio primero en el Argentino de La Plata así que es muy bonito que Chile y el Municipal de Santiago sea un escenario donde se está mostrando por primera vez esta ópera que también hay conexiones con elencos del elenco original por ejemplo que no lo comenté antes cuando se estrenó mundialmente en tiempos modernos esta ópera en 84 algunos de los cantantes eran cantantes que habían venido o vendrían a Chile por ejemplo estaba Lucia Valentini Terrani en Sodara muy queridos y recordados por los operáticos que yo lamentablemente no alcancé a verlos he escuchado grabaciones solamente su actuación en el Municipal y justo ese mismo año 84 estaban cantando acá en Chile en la italiana Nargel especialistas en Rossini también ahí en el elenco estaba Leonucci de ahí se ha convertido en una tradición que como es un elenco tan grande como decíamos con tantos intérpretes distintos que se convierte en un verdadero casting de figuras muy diversas algunas más reconocidas y es muy interesante también creo yo como decíamos que son tantos personajes la interacción que se da entre estas voces famosas en varias versiones que se hicieron después por ejemplo la ópera de Viena Covent Garden de Londres hubo cantantes como Montserrat Caballé había distintas figuras y es interesante como se da este encuentro intergeneracional acá de las óperas que les mencioné antes que son como 39 40 en total de Rossini en Chile solamente hasta ahora se han hecho 17 esta va a ser la 18 que se hace en Chile así que creo que los que somos admiradores o admiradoras de Rossini vamos a estar felices de tener un nuevo título y un título tan querido y especial como este y de esas 17 18 ahora con el viaje a Reims solamente una decena se ha dado en el Municipal justamente tuvimos la vez anterior que tuvimos un estreno en tiempos modernos y un estreno para el Municipal fue Tancredi Tancredo que como decíamos vino el maestro Sagi justamente con su hermosa producción y que Pablo si no me equivoco era tu debut en ópera dirigiendo una ópera así que era un desafío que fuera su primera ópera como director Rossini y que ahora nuevamente se reencuentre con Rossini en nuestro escenario y ese era un estreno para el Municipal se había dado antes en Chile pero habían pasado 170 años y no se había vuelto a representar en el país y por lo tanto como habían pasado 170 años no se había dado nunca en el Municipal de Santiago entonces muy bonito como se sigue generando esta conexión entre Chile el público operático chileno y el Municipal de Santiago y las óperas en particular de Rossini y también quiero reiterar algo que ya lo comentamos antes lo hemos ido destacando lo maravilloso que está este elenco o sea tenemos como decía el maestro Sagi una gran mayoría del elenco son cantantes chilenos todos de primera línea algunos con más experiencia que otros como decíamos Ricardo Seguiel que hace más de una década cantó en el estreno latinoamericano tenemos a Ania justamente que ya ha interpretado otro rol en esta producción Ramiro Maturana Matías Moncada que mencionaba el maestro a pesar de que es tan joven está haciendo una carrera notable viene de cantar estuvo en la Academia de la Escala de Milán y acaba de cantar Don Basilio en Barbero de Sevilla de Rossini entonces que cante la Escala de Milán y tenerlo acá también creo que es un lujo interesante y lo bonito y que quiero destacar reiterando un poco lo que me preguntaba Cecilia es como además de la relevancia que tiene este estreno es esta diferencia de generación y de orígenes tenemos también al gran Pietro Spagnoli muy querido muy recordado que ha cantado en otras producciones rossinianas acá en la Chenderentola en la italiana Nargel en dos oportunidades una de ellas con el maestro Sagi y la última vez que se cantó acá el último Rossini que tuvimos en ópera en el municipal 2019 que fue la italiana Nargel justamente y también lo tuvimos en ese maravilloso tour con Italia que está entre las cosas más lindas que hemos visto yo creo en el municipal muy recordado que también era del maestro Sagi así que tener este elenco Pietro Spagnoli jóvenes cantantes chilenos jóvenes valores de otras latitudes como Juan de Dios Mateo que lo vimos justamente tenor español cantando en ese italiana Nargel del 2019 viene igual que Ramiro Maturana ambos de debutar en el teatro de la zarzuela en Madrid con mucho éxito entonces es un elenco de lujo que tengamos la producción de maestro Sagi a Paolo dirigiendo y este elenco yo creo que es un lujo que no nos podemos perder así que hay que correr la voz para que sobre todo la gente que nunca ha escuchado esta ópera porque Rossini lamentablemente para muchos es solamente conocido por Barbero de Sevilla Italiana Nargel Chenerentola por ahí otras óperas pero tiene una cantidad de óperas maravillosas y eso no lo dijimos antes y lo aprovecho de reiterar Rossini se vino a redescubrir especialmente en los años 70 y 80 varias de estas óperas que estaban medias perdidas que se hicieron nuevas ediciones los musicólogos trabajaron mucho y justamente Claudio Apado que lo mencionamos al principio dirigió este estreno en tiempos modernos del viaje a Reims fue uno de los que impulsó este renacimiento de Rossini y gracias a eso conocemos muchas más óperas no solamente las cómicas sino que dramáticas como las óperas serias como Tancredi así que para mi gusto o sea yo sé que todos amamos Carmen Rigoletto Don Pascual a todos nos encanta pero lo que yo he estado esperando todo el año es el viaje a Reims así que no se la pueden perder invitadísimos bueno también me gustaría que el público pueda interactuar también con nuestros invitados no sé si tienen alguna duda pregunta o ya todo fue conversado ya al tiro aquí en primera fila la primera pregunta buenas tardes un gusto estar aquí viéndolos a ustedes tan interesantes todas las exposiciones que han dado la pregunta que yo tengo es no sé si corresponde al maestro Salle o al maestro Paolo la orquesta aquí va a estar detrás en el escenario y delante digamos no quiero dar spoiler porque vi la versión de Pésaro de hace poco entonces cómo va a ser la parte la colocación de los artistas en escena hola ¿cómo está? hola la orquesta está en el foso abajo o sea sí 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 y y el maestro Emilio nos va a contar la disposición de la escenografía bueno es que lo que usted dice buenas tardes señora lo que usted dice si vio la última función de Pésaro esa última función de Pésaro en Pésaro están ahora arreglando el teatro Rossini que es donde se hacía siempre la función entonces lo pasaron al teatro experimental que es un teatro diminuto yo ahí hice las clases y es un teatro que no tiene las condiciones para hacer yo me dio mucha pena que lo trasladaron pero bueno son cosas entonces al trasladarlo al teatro experimental pusieron la orquesta detrás y la plataforma digamos el pier que es tal lo pusieron delante pero eso fue una cosa de este año no la orquesta está en el foso y la plataforma está casi encima de la orquesta porque las las patas de la plataforma del pier digamos del muelle en el cual toman el sol está encima de la orquesta la función esta función lo que tiene interesante digo que yo quería que fuera así es que estuviera todo el mundo todos los cantantes muy cerca del público o sea es una función que el escenario del municipal está vacío en realidad el decorado está encima de la corbata está encima de la orquesta los tienen a la primera fila está a dos metros de los cantantes y eso musicalmente hablando es una maravilla porque porque todo está más transparente y es más presente pero no hay algún problema con que esté algo sobre prácticamente sobre la orquesta no hay problema con el sonido yo estoy feliz de hecho porque porque todo lo que tiene que ver con los balances y todo lo que tiene que ver con hacer música de cámara digamos porque a ver de cámara en el sentido de que todos se escuchan no tenemos los problemas normales a través de una ópera que son las profundidades los movimientos las distancias claro y a veces eso no es que sea un problema es parte de la realidad de la ópera está bien pero en este caso nada de eso está entonces esto es como hacer música entre todos nosotros entonces se escucha todo muy bien pero la plataforma no está encima de la orquesta la plataforma las patas de la plataforma caen a la orquesta usted es la orquesta y este el escenario así de cerca así de cerca no, no la orquesta está como en las demás óperas igual lo único que la plataforma está sobre la corbata del escenario lo último del escenario y las patas de esa plataforma en vez de estar fijadas en el escenario están fijadas abajo en la orquesta pero el foso de orquesta sigue estando exactamente igual ahora entendí mejor muchas gracias muy amable la respuesta está perfecta gracias alguna otra pregunta ya perfecta sí con micrófono para que a través del canal de youtube también puedan escuchar las preguntas hola buenas bueno yo tengo una pregunta que no tiene tanto que ver como con esta ópera pero sí tiene que ver con el tema y es que esto es una ópera bufa ¿cierto? aquí se han presentado operetas en el teatro musical y ¿qué faltaría por ejemplo para que se presenten musicales digamos como eso también se ha interpretado acá como cuál es el criterio de selección y ¿cuándo fue otra ópera bufa que se haya presentado? bueno ustedes son los expertos por eso don Joel yo creo que sabe mucho sí bueno es una pregunta bien amplia pero sí siendo bien práctico bueno don Pascual la tuvimos recién y era una ópera cómica aunque se dio en versión de concierto pero era parte de la temporada lírica y la última ópera bufa propiamente tal que tuvimos vendría a ser justamente la italiana Nargel como decía que se dio unos poquitos meses antes del estallido social el 2019 así que es la última vez que era Rossini lo tenemos ahora de vuelta y musicales sí se han hecho pero claro esta es la temporada lírica y la temporada lírica originalmente y oficialmente siempre incluye óperas ha habido operetas que es una excepción que es una de las más queridas por todo el público de todo el mundo que es el murciélago de Johann Strauss hijo que se ha dado como parte de la temporada oficial a pesar de que es una opereta porque a pesar de que es una opereta mucha gente lo considera una ópera cómica o que como que se hace un poco se le da la licencia de que sea parte de las temporadas líricas no solamente acá sino que en la mayoría de los grandes teatros del mundo pero musicales también se han hecho de hecho no hace tantos años bueno así más de una década en realidad a esta altura fue el hombre de la mancha por ejemplo que sí se dio y que le fue súper bien acá en el municipal se ha dado el violinista en el tejado me acuerdo que vino una compañía argentina a presentar un par de funciones o sea se ha hecho pero no como parte de la temporada lírica oficial son espectáculos aparte espectáculos extraordinarios porque chilenos no se han presentado acá en el municipal ¿no? óperas chilenas no, no, musicales ah no musicales chilenos no sí pero óperas chilenas sí tuvimos Cristo Delqui Viento Blanco hemos tenido óperas chilenas como parte de la temporada Joaquín Murieta también así que pero musicales las veces que se han representado son siempre aparte de la temporada lírica oficial como espectáculo extraordinario ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ¿no? ¿algo que los panelistas consideran que no hemos abordado y que les gustaría abordar antes de dar término y cierre? bueno yo hablando un poco la señora habló de los musicales a mí les digo un desideratum yo me fascinaría yo hice muchos musicales hice lo que ustedes dicen la novicia rebelde Sound of Music lo hice en París en el Teatro de Châtelet también hice Le Chanteur de México de López de Francis López y una de mis cosas que más me fascinaría hacer aquí sería la pérgola de las flores es una es un hubo un momento que se me habló de hacerlo luego al final no salió y entonces me la estudié y quedé completamente sí me la estudié digamos para nada para nada porque no se hizo pero me fascinó completamente completamente hasta tenía pensado los personajes porque yo tengo aparte de conocer a muchos cantantes chilenos jóvenes estupendos pues conozco a muchas actrices chilenas que son casi hermanas grandes 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 actrices y hasta tenía pensado y tal y luego me fascinaba la pequeña la pequeña escena del peluquero francés de Pierre no? vamos Pierre le peluquier no? me parecía una obra fascinante y quedé un poco con las ganas o sea que lo digo por si acaso como queda grabado además ¿alguien más? ¿algo? ¿no? ya entonces los dejamos invitadísimos para que vengan a disfrutar en vivo de la ópera El viaje a Reims estrenó en Chile estrenó en nuestro querido Teatro Municipal de Santiago interpretado por un elenco de artistas nacionales e internacionales de primer nivel de lujo como decía querido Joel y además por supuesto con la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Santiago por el excelentísimo maestrísimo grandísimo Paolo Bortoleameoli que lo queremos tanto además personalmente la última vez que hicimos una tertulia fue digital es nuestra primera tertulia presencial entonces para mí también es muy emocionante en esos tiempos de pandemia que estuvimos ahí durante todo el periodo de conciertos bueno y también con Joel que me acompañó también en óperas así que muy feliz de gracias a esa tertulia virtual tú no sabes esto pero si no hubiera sido por esa tertulia yo no habría escrito el libro tú sabes no, no sabía hablemos de rubato no, no, no es una anécdota que nunca lo había dicho pero yo estaba yo me puse a escribir por escribir porque no sabía qué hacer no podía aparte de estar jugando con mi hijo y haciendo pan me puse Andrea me puse a escribir pero me puse a escribir sin meta y tú me preguntaste en el relleno porque estábamos esperando que alguien se conectara así que bueno Pablo ¿qué has estado haciendo últimamente? y ahí fue como yo dije no, estoy haciendo pan me puse a escribir y porque tú me preguntaste eso eso llegó a oídos de la editorial y me llamaron el otro día me dijo supimos que estabas escribiendo un libro y yo así ah, sí me acuerdo la polla de ediciones sí dije yo oye, pero no me vi los agradecimientos todos los del libro mándanos el libro mándanos el libro qué libro si yo estaba todo partió por ello ya pero no estoy en los agradecimientos quería agregar una cosa muy breve me acordé que el año que lamentablemente llegó la pandemia se iba a hacer justamente West Side Story que es una ópera moderna que para algunos es musical y era parte de la temporada lírica oficial y le iba a cantar Yarit Sabeli que iba a ser primera vez que se iba a cantar en la temporada oficial esperemos que alguna vez el municipal pueda retomar ese proyecto y yo lo encontraba bastante bonito porque es una obra contemporánea una ópera contemporánea pero muy querida por el musical se hizo hace poco la versión de Spielberg y lo otro comentar muy brevemente y que el próximo año está en periodo de conciertos sí se va a dar las danzas sinfónicas justamente que son muy queridas y se representan que hicimos lanzamiento de la temporada del próximo año es una de las cosas que estamos también esperando más eso cortito y lo otro reiterar que además algo importante es que tengo ando acá con unas revistas antiguas son de los años 80 si alguien después quiere ver se las acerco por si le quieren sacar una foto o algo en que hablan justamente del estreno en Pésaro y del estreno en la escala de Milano 84-85 así que eso también es un datito que aprovecho de comentar y lo otro también ya que hablaban de lo de la pandemia cuando tuvimos estas tertulias por la pandemia nos tocó justamente abordar producciones del maestro Sagi y lo elogiamos y le tiramos muchas flores también en su momento vimos Los Puritanos que era la misma producción que se había hecho acá pero en versión del Teatro Real de Madrid y también El Pirata que también una hermosa producción así que ahí aunque no estábamos presencialmente en la pandemia gracias también a toda la gente que nos vio en esas oportunidades estuvimos también elogiando y disfrutando del talento del maestro Sagi que por fin nuevamente lo vemos con Rossini de regreso bueno y también aprovecho de este agradecimiento porque en esas tertulias por YouTube estaba Carlos cierto Luz también Juan Carlos que se me perdió por ahí anda entonces que nos veíamos o nos chateábamos por el canal de YouTube y también después tuvimos la posibilidad de conocernos personalmente y que hoy día también están en la sala Claudio Arrau así que eso muy feliz bueno también quiero agradecer en nombre del Teatro Municipal de Santiago a este lujo también de invitados a mis queridos públicos tertulianas tertulianas que nos han acompañado los nuevos públicos también que vienen por primera vez y acá también hay todo un equipo de trabajo detrás quiero agradecer área de sonido área de iluminación también ambientación área digital y audiovisual y de comunicaciones del Teatro Municipal que hacen posible cada una de estas tertulias un abrazo que tengan un lindo fin de semana y los esperamos para disfrutar de la ópera El viaje a Reims aplausos 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 de la ópera de la ópera de la ópera